A celebrar ya llegó el toque del mediodía, aquí si hay diversión. Y darle a la campanita de notificaciones para que pueda ver todo lo que subimos al momento. En los Estados Unidos, el día 14 de Óptimos Cables, Canal América. Atención mis hermanos romanenses. En las romanas tengo mucha gente, querida. Ahí está Frank, de óptica máxima visión. Mejores lentes, mejores ópticas. Pónganse su lente, digo, no necesitan lente. Porque lo que ustedes van a ver ahora con lente y sin lente es una imagen en alta definición. Estoy con Miss Petit República Dominicana, María Vargas. Bienvenida María, qué bueno tenerte aquí. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por la invitación. Desde la romana para el mundo. Así es, desde la romana. Qué bueno. María, háblame de este concurso, Miss Petit República Dominicana. ¿Cómo fue el concurso? ¿Cómo llegaste al concurso? ¿Y cómo pudiste ganar? Veloz, buenas tardes, perdón, Veloz. ¿Están combinadas, Veloz, ustedes? Sí, así veo. Bueno, buenas tardes, Roberto. Darle la bienvenida a María y pues agradecerle el hecho de aceptar la invitación a nuestro espacio. Un gusto. Gracias a ustedes. Bueno, yo desde pequeña me ha interesado los certámenes de belleza. Y como, bueno, no soy tan alta, me interesó más el Miss Petit República Dominicana, que es un certamen de belleza nacional que invita a las mujeres que quieren ser reinos de belleza que no cumplen con la estatura de más de 5 o 7. Porque Petit viene de pequeño. Exacto. O sea, Petit significa pequeño. Sí. Bueno, en inglés y tanto en francés se dice Petit, el significado de pequeño. Entonces, esto es para mujeres pequeñas que quieren estar en lo que es el mundo del modelaje, la pasarela y los reinados. De los certamen de belleza. ¿Cuántos jóvenes participaron? En total fuimos 22. 22. Sí, ya fue, ya hace casi un año de mi coronación, fue el 18 de noviembre. Ya. Pero el certamen. Bueno, un año como este prácticamente está de cero. Sí, sí, sí. No, pero hemos ido trabajando en mi preparación para el concurso internacional, el Miss Petit Internacional, que ya tenemos fecha por fin del 1 al 7 de febrero. Entonces, iremos por allá a representar a... ¿Dónde se va a realizar ese concurso internacional? En El Salvador. En El San Salvador. San Salvador. San Salvador. Me imagino que en la capital de San Salvador. Sí, sí. Y una pregunta, ¿es la primera vez que Romana tiene una representante de Miss Petit en República Dominicana? Así es, así es. Conjunto a mi compañera, que es latín, República Dominicana, porque son dos categorías, la Miss y latín. Sí, nosotras ambas representamos a la Romana y las dos ganamos. En ambas categorías, la primera vez que la Romana ganó el Miss Petit en República Dominicana. Muy bien. María, en el caso de ese concurso, Miss Petit, ¿cómo es la estructuración? ¿Es similar a la de Miss República Dominicana Universo? Sí, así es. Tenemos entre dos y tres meses de preparación en la que nos dan clase de oratoria, de pasarela, de cultura general, de baile también, etc. Y pasamos por distintas etapas, competencias, como son la preliminar, el fashion show, la entrevista con el jurado, para ya ir a la final, que es la coronación. Nosotros tuvimos aquí una reina, ¿es la hecho? ¿Dónde es la hecho? Miss Cayena. Sí. Nuestra compañera, Mayel, un saludo a Mayel, que está en Estados Unidos de gira. Entonces, ella fue parte de Miss Cayena en la República Dominicana y salió fuera del país también a participar en ese momento. Que tengo entendido que Miss Cayena y Miss Petit como que van acorde, o sea, son los mismos organizadores. No, 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 no. El Miss Cayena y el Miss Petit son dos concursos completamente distintos. Aquí en el país hay muchos certámenes de diferentes categorías. Hay concursos de bebés de entre 5 y 10 años, de teens, de pretins, de señoras, de tallas plus. Hay una gran variedad, pero el Miss Petit se enfoca en las que somos de baja estatura. María, ¿y tú a qué te dedicas, a qué estudias o qué piensas hacer luego de este concurso en aras de que ganen a nivel internacional? Bueno, yo soy licenciada en comunicación social, en producción audiovisual. Ah, pero espérate. Ah, no, pero vamos a tener que hacer un espacio de la Romana para acá. Claro que sí. Y bueno, después del concurso, cuando ya traiga la corona internacional aquí, porque estamos trabajando muy duro para eso, me quiero enfocar en lo que son las ayudas sociales, no solamente aquí en República Dominicana, conjunto a mi familia que tiene una fundación, se llama Fumba, Fundación Vargas Almonte, y también llevar esas ayudas a nivel internacional, porque como reina internacional, debo ayudar de manera internacional. Qué bien. En el caso de República Dominicana, ¿cuáles son los premios fuera parte de representarnos internacionalmente? Y ya si ganas el internacional, que lo vas a ganar, como dices, ¿cuáles serían también los beneficios? Bueno, aquí entre los premios están lo básico, maquillaje y peinado para todas las actividades, para las sesiones de fotos, patrocinado, o sea, gratis, aparte de la preparación en oratoria, en cultura general, en pasarela, una preparación digna para representarnos allá a nivel internacional, aparte de que también está la parte de la inscripción y los boletos aéreos del concurso internacional. Bueno, nosotros, augurarte éxito, hay una forma de apoyarte, algún mensaje o cosas, porque siempre los concursos tienen ahora la nueva modalidad de lo que es la parte ya digital, y el concurso a través de cuáles medios se va a transmitir. Y me repite la fecha para que la gente lo agende también. Sí, sí, la fecha es del primero al 7 de febrero, la final es el sábado 6 de febrero. Sí lo van a transmitir, ahora mismo no sé en qué canal, pero sí tienen plataforma para transmitirlo de manera... Será bueno que nos haga llegar para nosotros, ¿verdad? No, claro, sí pueden seguir las redes sociales del Miss Petit, Miss Petit RD, que ahí vamos a estar subiendo las informaciones, también mi Instagram, María Vargas RD, y también quiero invitar a las chicas hermosas de Petit, de aquí de San Francisco, a que participen en el próximo Miss Petit República Dominicana, porque ya tenemos los castings virtuales. ¿Virtualmente se está haciendo? Claro, claro, sí, por ahora. Por ahí mismo por Miss Petit República Dominicana pueden ir. En el Miss Petit RD, sí. Ok, excelente María Vargas, te damos éxito, gracias por acompañarnos el día de hoy, gracias a Richard Tejada, una figura, tú andas con una figura muy importante, de este pueblo, Richard Tejada, político acabado. Nosotros vamos, Veloz, ¿qué te parece? Si ya estamos en el boletín 225 del Ministerio de Salud Pública, vamos a ver cómo se está comportando el COVID-19 en nuestro país y en nuestra provincia, Veloz. Adelante, Veloz. Así es, boletín 225 para este viernes 30 de octubre del año 2020. La situación a nivel nacional es la siguiente, tenemos una totalidad de casos de 126.332 personas, 419 casos nuevos, un total de fallecidos de 2.236 personas, dos defunciones nuevas y un total de recuperados de 104.486 personas. En nuestra provincia, Duarte, ya la cifra de infectados alcanza a los 3.771 personas, 27 casos nuevos al corto del día de ayer. El total de fallecidos continúa en 116 personas, lo que indica que hubo cero defunción nueva y el total de recuperados, 2.733 personas. La cantidad de pruebas para dicho boletín corresponde a 7.023. Esta es la cuarta vez, la cuarta ocasión en que se cumple el tope de las 7.000 pruebas prometidas en el plan de control del COVID-19 anunciado este pasado 19 de agosto por la vicepresidenta y el presidente de la República Dominicana. El porciento de positividad disminuye y se queda en un 11% y el porciento de letalidad está constante aún en 1.77. Bueno, vemos que en la provincia de Duarte, gracias a Dios... Ha ido aumentando los casos, aunque no hay defunción nueva. Veo entonces una controversia. Ojalá que el director regional de salud pública, el doctor Luis Rosario Socía, no llame porque hay una declaración que la presentamos ayer de que los casos en la provincia de Duarte se mantenían, pero hemos visto un incremento poco a poco. Ya en el día de ayer, al cierre, estamos hablando de 27 casos nuevos. Y tengo entendido que ya algunos centros de salud están teniendo pacientes COVID, o sea, camas COVID que una cosa, y COVID en unidades de cuidado intensivo, UCI, otra cosa. Pero están aumentando. Cuando esperemos, señores, y que la gente, por más que uno hable y le diga, pero esa es nuestra misión como comunicadores, decirle y repetirle, use mascarilla, siga cuidándose el distanciamiento, siga tomando todas las medidas de precaución, lavado de manos, use su alcohol y todo eso, porque, señores, el COVID no se ha ido. Siguen personas infectándose y personas que están en cuidados intensivos. Hay personas que están entre la vida y la muerte en este momento, veloz. Así que, nosotros vamos a un corte. Luego del corte ya tenemos nuestro invitado central, licenciado Ramón Antiguo Abrito, quien aspira a estar dentro de lo que es la Cámara de Cuentas. En esta ocasión, creo que es una buena opción. Sería un lujo para la Cámara de Cuentas contar con este profesional, origen de esta provincia de Duarte. Y ahorita vamos a conversar con él, luego de esta pausa, para ver por qué quiere ser parte de la Cámara de Cuentas. Vamos a la pausa, señor director.